El libre comercio y la eliminación de barreras arancelarias son las principales metas del acuerdo transpacífico de asociación económica TPP. Son países con salida al pacífico que concentran el 40% de la economía mundial y que unidos podrían acrecentarla en más de 200 mil millones de dólares. Su principal impulsor es el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que busca firmar el acuerdo antes de terminar su mandato en 2016. En la pasada década, Estados Unidos casi duplicó las exportaciones a la región Asia-Pacífico. También las importaciones crecieron constantemente. Solo Canadá, México y Japón representan un tercio del comercio exterior de Estados Unidos. Este país sería uno de los más beneficiados por el acuerdo. Pero mientras los defensores del TPP esperan que se traduzca en crecimiento y más empleo, sus críticos temen el efecto contrario en algunos países. El debate se sigue con atención desde Europa, donde las negociaciones para un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos han levantado polémica.